Los actores Marjorie Sousa y Julia Hill siguen dando que hablar, esta vez el diseñador Gustavo Mata hizo delicadas revelaciones sobre la actuación de la actriz venezolana. Mata indicó que la actriz venezolana dejaba sin comer al niño Matías cuando le tocaba la visita con el actor. Mata asegura que Marjorie ordena a la niñera no alimentar al niño, al menos el día de la visita en el centro de convivencia de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Indicó el diseñador que esto lo hace con la finalidad de que el niño se encuentre mal y morado e irritado. Después de conocer estos señalamientos, la actriz indicó, señores, por favor, no crean en mentiras. La prueba es que vean a mi hijo. No quiero opinar de lo que digan terceros. Ustedes y la gente deben tener un poco de inteligencia para saber que esas acusaciones son falsas. La actriz señaló realizaría una acción legal con el diseñador Gustavo Mata e indicó que, de eso no puedo hablar en público por medidas legales. Por su parte Mata precisó que eso lo conoce todas las personas que trabajan con ella, aunque no dio nombre de los informantes, precisó, sus enfermeras, sus nanas, sus choferes, toda la gente que trabaja con ella que están en desacuerdo con su malévolo actuar. ¿Saben que la señora no está haciendo lo correcto? Compártenos tu opinión en los comentarios, suscríbete para más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!